Me decían, pero pues, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de amor? Soy tenor. Yo en Evisé me salí a escondidas de la Facultad de Ingeniería. Me di de baja y fui presente al examen. Y ellos se enteraron ya cuando estaba yo inscrito, bien clavado en música. ¡Ay, ay, ay, no hay que pasar! ¡No se dene! ¡No se dene! ¡No se dene! ¡No se dene! ¡Y de nuevo! ¡Só radio, se dene! ¡Só radio ya!